Problemas que pasan en mi barrio ¡La basura! Oiga, oiga, ¿y usted por qué pone aquí al frente a mi casa de basura? Es porque viene el carro, pues Sí, pero tiene que haber un lugar específico Oiga ¿Usted dónde hace popó? ¿En la sala? Ah, ¿dónde hace popó? Pero por todo hace problema, oiga, por todo hace problema Por una fundita, tiene un montón ahí y como que algo le va a hacer Pero es un millón, pues ¿Y qué pasa que se suya? ¿Se está muy local? Sí, pero esta es mi vereda, es mi basura ¿Qué es su vereda? Te voy a dejar de... No hay nadie en mi barrio No hay nadie en mi barrio Pero ya mismo salen todos Yo lo sé, aquí son así ¡Ay, pito, en la esquina! ¡Ay, ay, ay, en la esquina! ¿Qué habrá pasado? Yo no soy zapa, pero me entretiene Yo también voy a ver ¡Ay, ay! ¡Cómeme, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ojo, mi güey! ¡Aquí, sí! ¡Aquí, sí! ¡Aquí, sí! ¡Aquí, sí! ¡Aquí, sí! Ten� en orden de corte de los tres medidores! ¡Ordén de corte! ¡Chicas, salga vecinas! ¡Ordén de corte! ¡Vengan, chicas, vengan, vengan, vengan! ¡Qué pasó, qué pasó? Me quiero cortar los ase animales Que le va a cortar, le va a cortar, le va a cortar la luz, rápido, no, no corte, no se aman la gente, como va a cortar, no hay ni plata ¿A quién le va a cortar la luz? Pilataxi Concesión María Conchita Eso, ven, mira, ven ¿A quién le va a cortar la luz? Pilataxi Concesión María Conchita ¿A quién le va a cortar la luz? ¿A quién le va a cortar la luz? Lo que pasa es que tengo orden de corte ¿Qué? ¿Cuánto tiempo debe? ¿Cuánto tiempo debe? ¿Tiene un año de remuneración? ¡Un año! ¡Córtelo, hipermorosa! ¡Córtelo, hipermorosa! Oye, carajo, no te necesitas hierro Como tú tienes plata, así pagas Ah, sí, yo tengo plata Acá la gente es humilde, no le va a cortar, no le va a cortar Además tiene que entender, señor, que nosotros en esta pandemia estamos endeudados con todo Debemos la refrigeradora chiquita de dos puertas que recién compramos ¿Y Dios no va a cortar la luz? No no igual Tiene el güelito ahí en la casa Si salimos de lo apartemilita con Chiro Ustedes deben entender, señor que en este barrio nadie corta la luz nadie nadie corta la luz entiendan, nadie corta la luz por lo tanto apelamos a su buena voluntad a su buena voluntad a su buena voluntad disculpen ha sido un error ha sido un error esa me equivocaba aquí la que debe verdaderamente es Angie Torres Cajapo ah tú no 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 eso es un error Angie Torres Cajapo tiene deuda un año y se puede pagar por internet que internet no tiene internet es defeciosa uy no pero espera eso un ratito porque voy a desconectar la nevera paga moreza cortenle hasta las extensiones cortenle por la defeciosa hasta las extensiones el pelo las tiene fiadas hombri we enfermer pero que bueno guy si no hablamos nos entendemos si que lindo, nos encanta la gente como tiene in su corazón me encanta HA 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 HA